...muy preocupado, muy preocupado con este tema del agua... ...un tema que no paro, estoy todo el día con Confederación... ...aquí hay que explicar algunas cosillas... ...y me gustaría que en lo medida posible lo pudieseis reflejar... ...nosotros en la Confederación nos da el agua, nos suministra el agua... ...el suministro en alta que se llama, es decir... ...nosotros dependemos exclusivamente de que la Confederación nos dé agua de la desaladora... ...es decir, Melilla el 60% de su agua, el 65% del agua que consume... ...viene de la desaladora, de la desaladora... ...el resto se complementa con el agua de pozo que tenemos... ...pozo que está muy saturado, muy sobreexplotado y con mucha salinidad... ...por eso el sabor del agua de la ciudad es tan malo... ...cada vez que hay alguna rotura de una tubería de la ciudad... ...que es responsable de la ciudad, se suele acometer la obra... ...por lo que yo decía, tubería de 50 años... ...desgraciadamente no se ha hecho nada en materia de agua... ...durante los años anteriores y ahora se está haciendo... ...bien, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? ...ahora mismo que la desaladora está enfrentando la ampliación del cuarto módulo... ...para no depender de los pozos... ...y ese cuarto módulo se está haciendo a la par... ...a la par que la desaladora está funcionando... ...desgraciadamente hace tres días hubo el reventón de un filtro de arena... ...todo esto es confederación, además confederación tiene que salir... ...y yo creo que ya han mandado varios comunicados... ...ese reventón de ese filtro de arena... ...a provocar que la andracita que lleva dentro... ...se haya impregnado en todo lo que el ciclo de todos los cuatro módulos... ...con el riesgo de que si sigue funcionando puede reventar todas las plantas... ...por parte de confederación, por parte de la empresa que tiene... ...lo que se está haciendo ahora mismo es abrir módulo por módulo... ...reparar, quitar toda la andracita y poner en conexión... ...eso lleva un tiempo, un tiempo desgraciadamente... ...que nos está matando a los ciudadanos merillenses... ...porque no podemos quedar sin agua... ...entonces mientras se cambian esos filtros... ...durante pues hay que cortar el agua... ...o sea ya no tenemos agua de la desaladora... ...y tenemos que tirar de agua de pozo... ...hacer agua de pozo que son alrededor como mucho... ...podemos sacar 20 milímetros cúbicos... ...merilla tiene un consumo de 35 milímetros cúbicos... ...lo que hay que hacer es suministrar agua... ...pero hasta una determinada hora... ...hasta una determinada porque merillense necesita... ...de unos 36 milímetros cúbicos de consumo que tiene diario... ...claro, tienes que cortar para que a partir de una vez que corte... ...permitir que el depósito general llene... ...para que a la primera hora de la mañana tengamos agua... ...si a eso le añadimos que nosotros... ...confederación tenía el pantano de Adelfa... ...donde supuestamente teníamos que tener almacenado agua... ...para que en caso de esta emergencia... ...cubrir con ese pantano... ...estamos hablando que el pantano tiene una capacidad de 350 milímetros cúbicos... ...desgraciadamente a través de una asociación... ...a través de denuncias... ...cegaron las arquetas que por donde cada vez que llovía... ...el agua que venía del río de Oro, de la cabecera del río de Oro... ...esas arquetas permitían el filtro de esa agua... ...y a través de una bomba de impulsión subían... ...al pantano de Adelfa... ...pues desgraciadamente, y digo desgraciadamente y lo resalto... ...gracias a esta asociación se cegaron esas arquetas... ...cegaron esas arquetas... ...y con todas las lluvias que cayeron el año pasado, en el mes de abril... ...bueno este año, en el mes de abril... ...no pudimos apenas recoger nada de agua... ...que también hubiera permitido que durante una serie de días... ...hubiéramos tenido agua sin tener que cortar el sumito... ...por lo tanto, siguiendo trabajando... ...siguiendo peleándome directamente con confederación... ...para que lo antes posible... ...tienen ahora mismo 12 personas trabajando día y noche... ...para reparar y limpiar esos bastidores... ...y confiamos lo antes posible... ...lo que sí, para que volvamos a la normalidad... ...vamos a necesitar una serie de días... ...que es lo que me comenta la confederación... ...es lo que me comunica la confederación... ...que la restricción de agua va a ser una tónica general... ...y eso pues lógicamente los merillenses no se los merecen... ...vamos a confiar que cuando termine este cuarto módulo... ...que queda poco y que no haya más esta avería... ...porque esto es una auténtica desgracia esta avería... ...por lo que me cuentan, pues entre otras cosas ha provocado eso... ...de que tengamos cortes de agua estos días. ¡Gracias!